Música Bueno, ya estamos aquí y vamos con la segunda parte del tutorial de la caja de recetas en el que hoy vamos a forrarlo completamente tanto por fuera como por dentro ¿con qué? pues con cartulina o bueno, yo tengo esta que es un poco de gris gris, clarito, clarito de la marca Canson, le vamos a quitar la pegatina de 160 gramos puede valer cualquier tipo de cartulina vale, lo vamos a forrar y con una nos da para forrarlo entero a ver, lo primero que vamos a hacer es quitarle todo el la cinta de carrocero o cinta de pintor lo primero que vamos a hacer es buscar la posición para pegarlo bien pues aquí en el lado de abajo vamos a dejar un par de centímetros o así medimos buscamos un par de centímetros dos sí y marcamos bien esto nos va a dejar o sea nos va a permitir que a la hora de pegar nos quede recto y este trozo nos va a servir para luego doblarlo y lo que es el borde quedará tapado y redondeado bien pues se lo voy a hacer a todo el borde y ahora buscamos el sitio donde vamos a centrarlo si esto quedará aquí yo lo que voy a hacer es buscar un pequeño doblez para que esta esquina quede redondeada y cuando la estemos dando la vuelta a este esto nos va a quedar así lo cortaremos para que quede ras la idea es que todas las esquinas estén bien tapadas sin 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 que haya cortes y esta la vamos a lijar un poquito y se queda mejor de todas maneras está la parte trasera que no se va a ver o sea va a quedar prácticamente tapada y ahora pegamos yo voy a empezar pegando esta parte de aquí que ya lo tengo centradito voy a pegar esta lo pego no lo voy a cortar luego ya después lo cortaré dejaré un un par de centímetros también por arriba pero bueno eso ya a ojo y entonces si yo lo pego así voy a lo centro aquí en la línea que quede justo en la línea así quedará entonces doble y así nos permite que todo vaya recto no se nos va a mover cuando a la hora de ir pegando poco a poco bueno voy a utilizar esta cola de encuadernal Taki Glue scrapbook de la marca Orita S.A esa será la empresa bueno estoy probándola ahora mismo creo que la he utilizado un par de veces pero vamos hoy es como realmente la voy a probar y voy a utilizar este pincel de Distress bueno ya sé cuánto me va a sobrar por la parte de arriba así que voy a ir cortando para que luego no me moleste no me moleste me moleste yo no me moleste por la parte de arriba Aquí vamos a cortar con mucho cuidado. Esta vez voy a utilizar este cúter. Aunque tengamos que darle varias pasadas, pero así no nos desviaremos y nos quedará mucho más recto. Está un poquito rugoso, pero ya os digo que vamos a pasarle la lija o lima. Bien, ya lo tenemos forrado por dentro, perdón, por fuera. Bien, ahora vamos para la parte de abajo. Vamos a cortar la esquina. Aquí, en este lado, le vamos a quitar este trozo. Bueno, quizás pueda poner el cúter sin llegar a cortar el otro. No sé. No sé. Y ahora, vamos a quitar el trocito. No sé. 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 así quedaría esto lo vamos a cortar pero lo vamos a reservar esta tijera no corta muy bien pero todavía no lo vamos a pegar esto será después vamos con la tapa con el trozo que nos ha sobrado de la caja grande vamos a aprovecharla para la pequeña bien la cámara me ha traicionado y no me ha grabado esta última parte lo único que he hecho es en el sobrante le he cortado el trozo que había aquí el trocito esto era lo que me había sobrado le he quitado esto he pegado primero la parte grande ese entrado que me sobrara tanto por aquí por aquí al doblar y luego por aquí que sobrara bien he pegado la parte grande y luego desde la esquina en diagonal he cortado tanto de un lado como de otro he pegado la frontera de la caja que sería así y luego los lados le he quedado restante restante hasta el otro lado y estos sobrantes que me han quedado aquí los voy a pegar porque esto quedará debajo de este entonces así y estos me han pegado así tanto por un lado como por el otro y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ponerle el cierre y la bisagra y vamos a utilizar unos bras para sujetarlo. Como el bras tenemos que atravesar con el cartón, las patas quedarían dobladas dentro. Luego se van a ver y yo no quiero que se vean. Mi intención es que sea todo plano tanto por un lado como por otro. Así que en este video voy a terminar poniéndole las esquinas. Voy a tapar las esquinas, las de dentro y para luego ya forrar el interior. En el siguiente video, y aquí voy a terminar, en el siguiente video voy a decorar el exterior para después ponerle la bisagra. Y entonces ya podríamos tapar el interior, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es cortar unas tiras de dos, no, dos, tres o cuatro centímetros. Esta, que la he aprovechado de un trozo que me quedó, unos cuatro centímetros, un poquito menos, da igual. Voy a aprovechar los trozos que me han ido quedando de la otra, de la cartulina. Entonces, voy a ver que haya para todo. Este no me va a dar, voy a tener que coger otro. Así que, de unos cuatro centímetros. Ya tengo cortados unos cuantos trozos, no sé cuándo me harán falta, pero no muchos. Vamos a doblarlos todos por la mitad, ¿de acuerdo? Vamos a doblarlos todos por la mitad, ¿de acuerdo? Vamos a doblarlos todos por la mitad, ¿de acuerdo? Medimos por dentro. Diecisiete con uno. Diecisiete con uno. ¿Puedo adaptar uno? Diecisiete con uno. A ver si los pequeños... Veo. Y a este le voy a cortar un poquito la... Muy poquito, ¿vale? Para que quede así. Vamos a probarlo. Bien, perfecto. ¿Veis? Ya tenemos uno. Y ahora... El otro. El otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a pegar primero los pequeños y después los grandes. Para esto voy a ayudarme de una base, no una base, algo para que no manche la base de corte. Gracias. Y ahora vamos a pegar los de los lados. Gracias. 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 Si queréis ver el resultado final quedaros conmigo y en el siguiente tutorial os enseño como queda finalizado.